¿Se dice el dueño del punto? No, bueno, esto es un punto porque está dividido en dos solares, pero el que lo hizo, el punto, alquilando el terreno y después se dio el terreno, lo está viendo. ¿Cómo? En la ruta industrial de hoy estamos en Curvo. Es una plataforma para ventas de vehículos usados, pero no solamente aquí en República Dominicana, son pioneros en América Latina. Nosotros que somos un grupo de emprendedores jóvenes y ver que ustedes están apoyando a los estudiantes para que empiecen a entender y a conocer lo que es una empresa, lo que nosotros hemos vivido para sacar un negocio adelante, ¿qué más puede pedir un emprendedor? Para mí ha sido una experiencia bastante agradable poder visitar las instalaciones de Curvo, ya que me ha permitido ver cómo es la estructura, cómo es la lógica del negocio y cómo funcionan los diferentes servicios o plataformas que la misma brinda el público. En esencia, nosotros lo que somos es una plataforma que se encarga de certificar los vehículos del ecosistema y solo lo que pasa en la inspección suben a la plataforma y pueden ser comercializados. Yo creo que el apoyo de ustedes hacia nosotros nos da más todavía, más ánimo, más pasión, de meterle más ganas. Este acercamiento no se va a quedar ahí porque, de nuevo, somos apasionados, creemos en esto, porque estamos persiguiendo un sueño y es que se cree ese ecosistema de emprendedurismo en la República Dominicana. Cuando a mí me plantean la idea de participar en la ruta industrial, me pareció una apuesta bastante chula ir a una empresa, ver cómo funciona, cómo es el recorrido. Es algo agradable que puedan apoyarnos nosotros los jóvenes, ya sea para emprender o darle nuestro conocimiento a alguna empresa que apiece por nosotros. Mi nombre es Moisés Núñez, soy estudiante de desarrollo de software en el ITRA y soy parte de la ruta industrial. Mi nombre es Sosureña, yo represento a Curvo y yo soy parte de la ruta industrial.